Si no te conociera Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Si no te tuviera No sabría como al fin He logrado hallar en ti Lo que faltaba en mi En un mundo sin amor Lleno de dolor Es tan clara la verdad En tu mirar no llores más Y es por ti que siento Que moriría la ilusión Para siempre Si no te conociera Si no te conociera Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Es por ti que siento Que en mi vida una ilusión No existiera Si no te tuviera Sé que se dio cangrón en nuestro amor Juntos el mundo brillabas Nunca pensé que lo hiciera tanto mal Como amarnos en silencio hasta el final Y el corazón me dice Y el corazón me dice que es verdad Si no te conociera Ya no existe soledad Si no fuera por tu amor Desde que a mi lado estás Y el corazón me dice que es mi Solo por ti Sé que sería tan grande nuestro amor Juntos el mundo me llama Sé que sería tan grande nuestro amor Brilla hasta la oscuridad Y el corazón me dice que es verdad Que es verdad Sin tu sentimiento Moriría la ilusión En el corazón Sin una razón Para siempre Si no te conociera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video